Estamos a punto de ir a la guerra. No podemos solo sentarnos aquí a observar. Tenemos que hacerlo retroceder. Ya hemos enviado al lugar al equipo especial Alpha. En un ambiente de guerra, riguroso y extremo, florece el amor. El trabajo que tengo no es bueno para nosotros. A pesar de eso, ¿qué pasa si quiero ir contigo? Y se convierte en el refugio de dos parejas. Pídeme que te espere. Dime que regresaras, por favor. Quiero estar contigo. No quiero que te vayas. Descendientes del Sol. Almas gemelas que luchan juntas por vencer las barreras del odio. Retrocedan. Se los juro, no lo diré otra vez. Amor y adrenalina en una historia envuelta por el velo de la hostilidad. No la asustes, no la toques, no le hables. Tienes que negociar solo conmigo. Y la fuerza del destino, que empuja al corazón a las pruebas más extremas. Yo soy un soldado. Y un soldado actúa acatando órdenes. Peleo para salvar vidas. Pero tu pelea es sobre salvar vidas a través de la muerte de otros. Honor, amistad y pasión en medio de torturas, combates y dolor. ¿Estás vivo? ¿Cómo puede ser? Aunque muera, nunca terminaré contigo. Descendientes del Sol. El amor más cálido se fortalece en medio de una despiadada y fría guerra. Muy pronto.